Y bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy toca hablar un poquito del cine. Vamos a calificar unas 200 películas, así que se viene un vídeo largo. Voy a poner si son Supreme, que son las mejores pelis en mi opinión, las que más me gustan a mí. Peliculón, buenas, no está mal o distraída, regular, mala, horrorosa o horrible y películas que no he visto por aquí. Por lo dicho, yo comenzaría no sin antes recordaros que os podéis suscribir al canal, ya que en la descripción cuesta nada y demás, me ayudáis un montón a seguir creciendo. Un like también está muy bien y compartid el vídeo para más contenido en el canal. Y lo dicho, comencemos, tier list de películas. Bichos. Sí, la vi cuando era muy pequeño, pedí bichos. Esta es la primera película de Pixar, es un clásico. No está mal, ¿no? No es una mala película, no está mal. Película, esta. Abras Cuberts, no la he visto. Creo. No, no la he visto. Esta es... Las Anfranchi, tampoco la he visto. Esta no veo cuál es. ¡FIGOTO MIERDA! Alien, no la he visto. Aliens, tampoco. Alita. No la he visto. American Gangster, no la he visto. Ant-Man, no la he visto. Ant-Man y la avispa, tampoco. Apocalipsis Now, no la he visto. Empezamos bien. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Alma Jedi no la he visto. Atrapa Mecipoide no la he visto. Asterix O'Berry no la he visto. Los Vengadores 1. La doy cuando era muy pequeño. Y es una película muy clásica. Es una película que no está mal. Es la primera película. Ojo, Endgame. Endgame... Eso, es buena. No la pongo en película, pero es una muy buena película. Y Infinity War está al lado. Es que son una sola película. Son dos auténticas grandes películas. Juntó a todos los superhéroes del universo de Marvel. Iron Man, Hulk, etc. Y a mí son dos películas que me encantan. Vengadores La Era de Ultron. No está mal. No está mal. Está distraída. Está distraída. Yo no soy tan gay de esta película como mucha gente que... Yo no la veo una mala película. Ultron es un buen villano. No me disgusta la idea de villano de Ultron. Se conocen a unos personajes como la Bluja Arcarlata, etc. No está mal. Vale. Baby Driver no la he visto. Upboy tampoco. Upboy no he visto ninguna. El Batman... ¿Cuál? No veo. ¡FIGOTO MIERDA! Esta es Batman contra Superman. No la he visto. Esta tampoco. El Caballero Oscuro sí la he visto. Hace mucho, pero sí la he visto. Y no está mal. No está mal. No es una mala película. Está distraída. Trabaja con unos actores. Está bien. Chetis no sé cuál es. Birdman no la he visto. Black Panther no la he visto. Blade Runner la nueva no la he visto. Ni la antigua tampoco. Esta naranja mecánica no la he visto. ¿Esta cuál es? No la he visto. Tú no has visto nada. Capitán América, Primer Vengador. La vi cuando era muy pequeño también. Y... Es que es buena película. Pero le voy a poner no está mal. Civil War... No está mal. El Salvador de Invierno no la he visto. Capitán Amarver no la he visto. Cars 2. Buah. Cars 2. Cars 2. ¿Qué hacemos con Cars 2? La de Mate haciendo... Es la de Mate haciendo de espía, ¿no? La de la gruita Mate haciendo de espía. Es que a mí cuando era pequeño me gustó porque mi personaje favorito de Cars era Mate. Ahora de mayor es una película... Mala. Mala. Al igual que la 3. A ver. La 1 de Cars... Es que Cars... No es una mala... La gente dice que es mala saga. Pero a mí no me disgusta. Y la voy a poner en regular. Porque sí que es cierto que esto tiene mucho sentido. Unos coches atlante jugando carreras. Pero por lo demás está bien. Vale. Casino no la he visto. Cenicienta. La antigua. Horrible. ¿Cómo? No me gustan nada las películas de princesas. Así que las voy a poner casi todas en horrible. ¿Cómo? Y sí que es cierto que es muy antigua. Que es un clásico de Disney. Que es muy antigua. Que tiene mérito por la antigüedad. Pero es que la película para mí es un auténtico aburrimiento. Cuando era pequeño me quedé dormido, tío. ¡Uy! Mi príncipe azul. ¡Oh no! No es mi príncipe hoy. Dejo el zapatito. ¡Uy! ¡Huyo! ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda no está nada mal. Es una... Es una película muy distraída para ver. Es divertida. Tiración. No está mal. El caballo. Este no lo he visto. Coco no lo he visto. Esta tampoco. Deep Pool. Ninguna he visto. Divergente. Ninguna he visto. Jango desencadenado. Supreme. ¿Qué pedazo de película? Me encanta Cuento y Tarantino, pero ¿qué pedazo de película? ¿Qué de acción? ¿Qué de sangre? ¿Qué papel hace Christoph Walt? ¿Qué peliculón? ¿Qué peliculón? La pongo ahí porque es la que más me gustan a mí. Vale. Doctor Strange. La uno no la he visto. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es una buena película. Está bien. Es una de las mejores sagas de Dreamworld. Tiene su buena historia y está bien. Drive no la he visto. Dunkerque no la he visto. Grummi, el favorito de todo no la he visto. E.T. E.T. es buena. E.T. es buena. E.T. es una muy buena película. A mí me gusta mucho E.T. La historia es bonita. E.T. es un personaje icónico. Tiene que estar ahí. Los mercenarios, ¿no? No la he visto ninguna, Los mercenarios. Fajanfury tampoco. El Club de la Rusa tampoco. Forehand. Mi película favorita. Para mí la mejor película de la historia, en mi opinión. Lo tiene todo. Tiene comedia. Tiene drama. Tiene acción. Tiene todo. Tiene todo. Es un auténtico peliculón. Te cuenta la vida de Forehand. Y un matiz interesante de Forehand que te va a contar también la historia de lo que va pasando en Estados Unidos. La muerte de algunos famosos. Lo que va ocurriendo, tío. Es una película. Es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Qué decir de Forehand. Vale. La de las hormigas. Estas feas. ¡Tú feo! Me quedé dormido cuando era chico. Horrible. La chaqueta mecánica. Es una... Es un peliculón. La chaqueta mecánica es un peliculón. El papel que hace el sargento, tío. Cuando mata después al recluta patoso. Está la parte de... Me gusta mucho más la parte en la que están enterando. Que sale el sargento en el recluta patoso. Que la de la guerra en sí. Pero es una muy buena película. Es un peliculón. Guardián de la gracia volumen 2. No está mal. A mí no me disgustó. Cuando la vi me gustó. Hay gente que me gusta. Pero está bien la historia. Como Kurt Russell le confiesa a Chris Pratt como es su padre. Como se pelea. Que el padre es malo. Como mató a su madre. Está bien, tío. Está bien. Esta no sé cuál es. Gladiator. Peliculón Gladiator. Es un peliculón. Las escenas de lucha. El papel de Arthur Crow. El papel de Joaquin Phoenix. Es un peliculón. Las peleas. Peliculón. Es un peliculón. Después del drama de cómo le matan a la familia. Un peliculón. Un peliculón. Glass. Cristal. No la he visto. Linterna Verde. No la he visto. Green Book. No la he visto. Gretelins. Gretelins son los visitos feos, ¿no? ¡Tú feo! La vi cuando era pequeño y... Está ahí, está ahí ya. Divertida. Y está bien. Hancock. No la he visto. Aníbal. Pero esta no es... El Ciencias de los Corderos. Ni el Dragón Rojo. Es Aníbal. La tercera. Que no me gusta mucho, la verdad. Le voy a poner en regular. Las dos primeras están muy bien. Sobre todo el Ciencias de los Corderos. Que es un peliculón. Pero Aníbal está regular. La verdad. Está regular. Harry Potter. Vale. Polémica. Polémica. La primera filósofa es buena. Es buena porque es la primera. Es la más mítica. Te va contando cómo se mete al mundo de la magia. A mí me gusta mucho la primera. La cámara secreta también me gusta mucho. Pero me gusta mucho también por el personaje de Dobby el elfo. Que me encanta. El Prisionero de Azkaban. Es, ¿no? Sí. No, no, no. Es el Prisionero de Azkaban. Es el Cádiz de Fuego. Espérate. El Prisionero de Azkaban está aquí. Me voy a ponerla. Es buena también. Porque el Prisionero de Azkaban está chula. Es una gran película. La historia de Sirius Black. Y ya empezamos con lo difícil. El Cádiz de Fuego también está guay. Está guay. Me gusta mucho. Es la película que más he visto. De Harry Potter. El Misterio del Príncipe es horrible. La peor película de Harry Potter con diferencia. Es aburrida. Es lenta. No tiene sentido en algunas escenas. Lo único que tiene sentido en esta película es el final. Cuando muere Dumbledore. Y cuando van los mortífagos a atacar a Hogwarts. Es que el resto de la película... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Seguimos con Harry. ¡Sigo a tu mierda! La Orden del Fénix la quiero ir colocando. Ya está aquí, ¿no? La Orden del Fénix me gusta. Pero no le voy a poner al nivel de la J. Lo voy a poner y no está mal. Pero no es una mala película. A la gente no le gusta. Pero La Orden del Fénix está bien, tío. La... Como Dolores Humbridge incumbre su ley. Aparece Voldemort. Está bien, tío. Reliquias parte 1 es mala. Es mala. Es mala. Cierto que al principio está bien. Cuando huyen de la casa de Harry. La escena de la boda. Cuando van al ministerio. Pero es que después... La parte en medio de la película es que no tiene sentido. Y encima muere Dobby. Es que... No. Y la reliquias parte 2. Le voy a poner regular. ¿Por qué? Porque... Es cierto que... Hay acción. Que la pelea está bien con Voldemort. Al final está bien. Pero... Yo me esperaba un poquito más. No, ir a regular no. Le voy a poner no está mal. Con La Orden del Fénix. Venga. Hull la 1. Buah. Hull es que es la... La película más mala de Marvel. Es que es la más mala. Por efectos especiales. Por historia. Es la más mala. Los Juegos del Hambre. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Estas en llamas. Esta es la 1. Y... Es la 1, ¿no? Es que no... Son todas. Son todas. Bueno, yo voy a seguir un orden. Vale. Los Juegos del Hambre 1. Está bastante bien. Está bastante. Es una buena película. Está muy bien la historia. Cómo se sacrifica por su hermana. Cómo se enamora de Pita. Pan. Perdón por el site. Y está bien, tío. Los Juegos del Hambre 1 no me disgustan. En Llamas, que es esta, no está mal. No está mal. No está mal. Cuenta bien la historia. Y las de Sin Sajo. Esta es la parte 1, creo. La parte 1 de Sin Sajo... Regular, la verdad. Está aburridilla. No tiene mucho sentido la película. Y la parte 2, que es el final, pues... No está mal, ¿no? Así que es cierto que no es el mejor final. Que tampoco tiene musación, pero por lo demás. Vale. Salvar a Zorraya no la he visto. Esta tampoco. Esta que película es que no veo. Vale, vamos con Indiana. Esta es la última cruzada. El reino de la calavera de cristal. El templo maldito. Y Indiana Jones 1, ¿dónde está? Indiana Jones en las casas perdidas se la han comido con papas. Y a la patata no se puede poseer. Pero bueno, vamos con el templo maldito. El templo maldito está chula. Está chula. No está nada mal. Está chula. Al igual que la última cruzada con Sean Connery, que también está chula. Me parece una buena película. Me gusta mucho Indiana Jones. Las escenas de acción, de trampas, de misterio, etc. Y la calavera de cristal la más malilla. No la voy a poner en mala, porque no está mal del todo. Pero la voy a poner en regular. Vale. Malditos bastardos. Tarantino otra vez. Y es una buena película. Es una buena película, tío. Así que es cierto que no hay demasiación, pero al final, tío. El final es apoteósico. Apoteósico. Interestelar no la he visto. Intocable. No la he visto entera. Y no porque no me gustara. Sí me estaba gustando cuando estaba viendo. Sino porque la pusieron en el instituto. Y no la terminamos de ver. Pero lo que vi me gustó, tío. No está mal. Lo que vi me gustó, tío. Estaba bonita. Estaba divertida. Yo el robot no la he visto. Iron Man la 1 la vi cuando era muy pequeño. Y es que es buena, tío. Es que tengo que poner a Iron Man en buena por fuerza. Porque es la primera de Marvel. Y porque cuenta la historia de Iron Man. Y es un película. Vale, Iron Man 2 no la he visto. Y Iron Man 3 sí la he visto. Y me parece horrible. De las peores películas de Marvel. Es que no tiene sentido alguno. Te cuentan una historia que no sirve para nada. Para nada. Soy leyenda. Buah, soy leyenda es buena. Es buena. Es buena. Es una gran película, tío. Me da mucha pena al final. No os hago spoiler. Pero es una buena película, tío. Está muy bien, tío. Acción, intriga, está muy bien. John Rambo no la he visto. He visto la antigua, pero no John Rambo en sí. El Joker no la he visto. Jurassic Park 1 es un peliculón. Jurassic Park 1 es un peliculón. Cómo en la época antigua, Spielberg consiguió transmitir el fanatismo al dinosaurio. Y yo nacería 10 años después, eh. De cuando se estrenó Jurassic Park. Pero el fanatismo, tío. Cómo me gustó cuando la vi. Y cómo se ha encargado la sala de Jurassic Park con las nuevas películas. Cómo se la ha encargado. De la 1, que es un auténtico peliculón, tío. Es que, ¿qué he decidido Jurassic Park? A pasar a Jurassic Park. Que no me parece mala. Que no me disgustó. Pero que no la voy a poner de aquí. Ni aquí. La voy a poner no está mal. Está instalada, tiene acción. La historia... Tampoco de eso. Un dinosaurio que se escapa y ya está. Pero no está mal. Vale, seguimos. La Liga de la Justicia. Mira, esta. Esta, esta, esta. A mí no me disgustó. Pero es que es regular. Lo tengo que poner regular por fuerza. No me disgustó. No es mala película. Pero, bueno. Eh, Kill Bill. El Kill Bill está bien. Kill Bill es buena. Las dos Kill Bill son buenas. Tú no te puedes quedar. Si ves Kill Bill 1, no te puedes quedar sin ver Kill Bill 2. Está muy bien, tío. Está muy bien. Mucha acción, sangre, etc. Eh, King Kong, la 1, ¿no? King Kong está chula, tío. King Kong no está nada mal. Tres horas de película. Pero, mucha acción, muy buenos efectos especiales. Buena historia. Está bien, King Kong. La Guerra de los Mundos. La de... La de Tom Cruise, ¿no? La de Tom Cruise no está nada mal tampoco. Es una buena película. La de Spielberg y la de Tom Cruise. Está bien, tío. Mucha acción. Guerra y buena historia. Eh... Up. Up es muy bonita, tío. Up. Es buena. Es que es muy bonita, tío. Yo lloré cuando la vi, tío. Me dio mucha pena. Es muy bonita, tío. Es muy bonita, Up. Muy bonita. La La Land. No la he visto y no la quiero ver. ¿Cómo? La lista de chiller. Peliculón. Qué maravilla de película. Qué maravilla de película. Qué pisa de llorar me di en el final. Qué maravilla, qué bonita. Cómo nos transmite Spielberg lo doloroso que fue esa época. Con las imágenes en blanco y negro. La escena de la niña con el traje rojo. El papel de Ralph Fiennes. El papel de Liam Neeson. Qué peliculón. El... La guerra del planeta de los simios. Está chula. Está chula. No está mal. Está chula. Está chula. Tiene mucha acción. Esta es el amanecer. Voy a poner igual. Las dos igual. Tanto la guerra como el amanecer del planeta de los simios igual. Vale. Tiara y el sapo. Es una... Yo la he visto y tampoco me transmitió mucho. Película es esta. ¿Qué película es esta? Ni idea. Estás más ciego que un murciélago. Tampoco sé cuál es. Mi amigo el gigante no la he visto. Tampoco esta. Esto no veo lo que es. Tampoco sé lo que es. El hobbit. Vamos con los hobbits. Esta es la uno, ¿no? La uno del hobbit está bien. Esta es buena, tío. Como cuenta la historia de cómo Bilbo salió por ayudar a los enanos. Está bien. Luego tenemos la tres. No, esta es la dos. ¿Cuál es cuál? Bueno, vamos a hacer como que esta es la dos. La desolación de smog es mala. Es mala. Y mira que la parte de cuando escapan de los elfos me gusta. Me gustan las arañas. No tiene sentido la película. Smog, un dragón charlatán. Bueno, bueno. Y la parte de la tres. La batalla de los cinco ejércitos. Es buena. Está chula, tío. Está muy chula. Mucha acción y me parece muy chula. Vale, el lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street. Supremo. Qué maravilla de película. Es larga. Pero es un peliculón, tío. Cómo te va contando la historia de DiCaprio en la película. El papel de DiCaprio es un peliculo. El lobo de Wall Street es una maravilla. Buscando a Dorio no la he visto. No he visto ninguna de El Padrino, ni esta. Vale, El Señor de los Anillos. No, esta no es la 1. Esta es la del Retorno del Rey. El Retorno del Rey, la tercera. No está mal. Tiene acción y no está mal. No es mi favorita de El Señor de los Anillos. La 1, La Comunidad. Vale. La Comunidad del Anillo la voy a poner en buena porque es la primera. Porque a mí es la que más me gusta. Porque te cuenta la historia. Están todas juntos. Salen diferentes bichos. A mí es la que más me gusta. Y las dos torres que la voy a poner. Es que las dos torres están chulas también, tío. Las dos torres las voy a poner. No está mal. No. En buena. En buena. Es que está chula también. Vale. El Silencio de los Corderos. Es que en las dos torres aparece Gollum. Y solo con decir eso. El Silencio de los Corderos. Supreme. ¿Qué peliculón? ¿Qué papel hace Anthony Hopkins de Aníbal Lecter? ¿Qué de acción? ¿Incluso miedo? Es un peliculón, tío. Es un peliculón. Vale. La Terminal no la he visto. El Viaje de Arlo no la he visto entera. No la he visto entera. Lo que vi tampoco... No, no lo voy a calificar. La Lego película de Batman no la he visto. Tintín tampoco. Ojo, Indiana Jones la uno. Aquí está. Buena. Es la primera. Está bien. Buena acción. Me gusta. ¿Esta cuál es? Nada. Tiburón. Tiburón es un peliculón. Es cierto que... Ahora mismo ha envejecido mal la película. Pero es una buena película, tío. Necesitamos un bote más grande. Frase mítica. ¿Esta cuál es? Los Kunis. No la he visto. ¿Esta cuál es? Tampoco la he visto. Los Increíbles. Es que los Increíbles... Esta es la 2. La 2 no la he visto. La 1 la vi cuando era muy pequeño. Y a mucha gente le gusta y a mí no. Es mala. Mentira, mentira. Es regular. La voy a poner en regular. Más que nada porque a mí cuando la vi cuando era pequeño me quedé dormido. Me quedé dormido. ¿Esta cuál es? No me acuerdo. No sé qué película es. Esta es el Arocito Magnífico que no la he visto. Cadena Perpetua. Peliculón. Cadena Perpetua es un peliculón. Más que nada porque... Te cuenta la historia de cómo escapan de la cárcel Morgan Freeman y... ¿Quién era el otro actor? No me acuerdo. Y es un peliculón, tío. Es un peliculón. Es muy bonita. Visitors. No sé cuál es. La Milla Verde. Supreme. Supreme. Qué maravilla. Qué película. Qué lástima. Qué manera de llorar cuando la vi. Es un peliculón, tío. La Milla Verde es un peliculón. Es muy bonita. La historia es muy bonita también. Maravilla. ¡Ay, qué bonito! Logan. Lo ves, no lo he visto. El curioso caso de Benjamin Button. No lo he visto. Mad Max. Furia en la carretera es un peliculón. Qué persecuciones en Koshi. La historia está bien. Qué de acción. A mí me gusta mucho Mad Max. Está chula. Vamos con Matrix, que no lo he visto. Black in Black no lo he visto tampoco. Ninguna de Men in Black. Ni Minority Report. Ni esta de Protocolo Fantasma. Ni Sile Imposible no he visto ninguna. La voy a poner aquí. Vale, vamos con Monstruos University. La segunda parte de Monstruos S.A. Que no está mal. Está distraída. Está bien, tío. Está bien. Está divertida. Y la 1 es buena. Monstruos S.A. La he cogido, sí. Es una buena película. Es una película muy mítica. Muy de mi infancia. Es una buena película. Está bien. Está bien. ¿Esto cuál es? ¿Esto cuál es que no veo? Creo que es la de... La de las ciudades que se mueven y pelean. Creo. Y es una película que está bien. Que no está mal y tiene buena acción. No me acuerdo los nombres. Es que no me acuerdo los nombres de la película. Vale. Narnia. No lo he visto. Buscando al... Al Memo. Al Memo no. Al Memo de Nemo. Vale. Decirte que eres gilipollas. Buscando al Nemo la voy a poner... Buena. Es muy bonita. Está muy bien. Como un padre se quiere encontrar con su hijo. Como encuentra a Dory. Que tiene problemas de memoria. Buscando al Nemo está bien. Está bastante bien. ¿Esta cuál es? ¿Ricky Martin? No. Ricky Martin. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? No. No sé cuál es. Eras una vez en Hollywood. No le voy a poner Supreme. Pero le voy a dejar en película. ¿Cómo te va contando la historia de lo que pasa en Hollywood? El movimiento hippie que hubo en la época. Y el final, tío. El final. Es una maravilla. El final es una maravilla. Vale. El... Pacific Ring. No lo he visto. No lo he visto. El origen del planeta de los simios. Lo voy a poner con las otras dos. Aquí. No está mal porque está instalada. Te cuenta la historia de cómo... Surgió el virus mono, etc. Está bien. El... Eposmoa. No sé cuál es. Esta tampoco. Pulp Fiction. Supreme. Pulp Fiction es una maravilla cinematográfica. Tarantino como director es una... Es que Pulp Fiction es una maravilla. Es una maravilla. Es que... Las escenas, tío. Cómo está oscuro la película. Cómo te ha contado diferentes historias. Las escenas de acción. La sangre. Los puntos humorísticos. Es una maravilla. Es una maravilla. No sé cuáles son estas dos. Enredados no lo he visto entera. Rav rompe internet. No está mal. Está distraída. Está distraída. Lo mejor de la película son los cameos de las cosas que están en internet. Así que así será la película. Rambo 3 no la he visto. ¿Esta cuál es? ¿Se sacó a la lado? No, no se ha acorralado. No la he visto. Ratatouille. Espérate. Que lo he dejado escapar. Ratatouille. Ratatouille no está mal. Te cuenta la historia de Remy. Cómo un ratón quiere llegar a ser cocinero. Y está distraída. Está bien. ¿Esta cuál es? Esta es Ready Player One, ¿no? ¿O no? Es que no veo. Es que no veo. No, no sé cuál es. Reservar Dogs. Buena. Es una buena película. Cómo te cuenta la historia de cómo quisieron hacer el ataque. Y al final. Es que el final, tío, también está apoteósico, tío. Es que el final, vamos. Esta es... El retorno de Zombieland. Que es Zombieland 2. Que no está mal. Que está distraída. Está divertida. Esta es Río. La del pájaro azul. Que creo que... No estoy muy seguro. Creo que el pájaro se extinguió en la vida real, desgraciadamente. O no sé, no sé. Eso leí. Y Río... No está mal. Está distraída. Está divertida. Y bueno. ¿Esta qué película es? Nah, ni idea. Rock One. Una historia de Star Wars. A mí Rock One... Me parece una buena película. Cómo te cuenta cómo consiguieron los planos de la estrella de la muerte. Y... Cómo se sacrificaron todos. Perdón por el spoiler. Perdón por el spoiler. Es una buena película. Rock One es una buena película. Vale, ya me ha quedado menos. Vale, seguimos. No sé cuál es. Marte de Martian. Está chula, tío. Marte es buena, tío. Marte me gustó mucho al verla, eh. Matt Damon hace un buen papel. Está chula, tío. Está chula cómo cuenta su historia en Marte. Seven no la he visto. Sherlock Holmes no he visto ninguna. Resplandor no la he visto. Shrek 2. Shrek 2 es cuera. Tiene la mejor escena de la historia de Shrek. Que es... ¡Nana, Fiona, Fiona, mamá! ¡Asno! ¡Asno! Esa escena está muy chula. Y por lo demás... Es que Shrek, tío. La 1 y la 2 son maravillas. Son maravillas. Shooter Island no la he visto. ¿Esta cuál es? Señales. Esta es Señales. No está mal. Está distraída. ¿Cómo te cuenta cómo atacan los aliens la Tierra? Está bien. Esta... Sin City no la he visto. Esta es el sexto sentido, creo. ¿El sexto sentido es o es otra? ¿O es inteligencia artificial? Le voy a dejar aquí porque yo tengo dudas. Vale. ¿Cuál es cuál de Spiderman? Spiderman la 2, ¿no? La de Octopus. No está mal. Está distraída y te cuenta la historia de Octopus. Esta es la 3. La que sale Venom, el hombre de arena, etc. Que la voy a poner igual. Que no está mal. Aunque la gente dice que es mala, pero... Se conoce a Venom, se conoce al otro. Está bien, tío. Spiderman no Wei Hong. La de James Gindenham. La segunda de Spiderman del universo cinematográfico de Marvel. A ver, a mí me gustó, tío. Estaba distraída, la verdad. Estaba bien. No estaba mal. No estaba mal. Spiderman esta no la he visto. Esta es la 1. Que la voy a poner con las otras. Y esta es Spiderman Homecoming, que no la he visto. Split no la he visto. Esta tampoco. Ojo, lo que se viene, eh. La saga Star Wars. Vale, aquí hay que hablar, eh. Aquí hay que hablar. Esta es El Despertar de la Fuerza, ¿no? Creo, sí. El Despertar de la Fuerza. A mí me gustó. No estaba mal. Es cierto que la nueva trilogía no es la mejor. No está... No es una buena trilogía, la verdad. Pero la mierda El Despertar de la Fuerza me gustó, tío. Me trajo mucha nostalgia. Y me gustó, me gustó. Está bien. Esta, Los últimos Jedi. No, esta es El Retorno, Resurgir de Skywalker o Los últimos Jedi, ¿no? Vale. Horrible. Horrible. Es que la película tiene sentido. La peor película de Star Wars con diferencia. Van a un casino. Van al otro lado. Se pelean con el otro. Va con el otro. ¿Qué sentido? Para dictuar al final. Luke va solo. Se convence el solo a sí mismo. Bueno, componen al personaje de Luke Skywalker como un mierda. Haciendo que lo digo como un mierda. Cuando Luke es Dios. Lo matan. Lo matan por toda la cara. Perdón por el spoiler. Y... Y vamos. Es que... De verdad, tío. Después Kylo Ren se vuelve bueno. Después se vuelve malo. Y... Bah. Una mierda. Vale. Esta es... El Retorno del Jedi. ¿Qué ve? Es que no. Es que no veo. No, el Retorno Jedi está aquí. Entonces, ¿cuál es esta? El Imperio contra Ataca, creo. Sí, sí. Es el Imperio contra Ataca. Sí, sí. No, no, no. No sé el Imperio. ¿Cuál es? ¿Qué película es esta? Bueno, vamos a ir en orden. Vale. El Retorno del Jedi. El Retorno del Jedi es buena. Es buena. Es el final de la saga antigua. A mí me gusta mucho la pelea de Luke contra Darth Vader. Aunque es cierto que los siglos, mientras tocan los planes, pero... El principio cuando van a lo de Jabba. Es una muy buena película. Vale. La amenaza fantasma. A la gente no le gusta. A mí me parece buena. Me parece buena. Es que es donde empezó todo. Para los... Para las personas jóvenes. Del 2000 para adelante. Es que es para... Es para quien empezó todo a ver Star Wars. Cómo se ha enfrentado a Darth Maul, un buen villano. Cómo nace Anakin. Cómo nace el otro. Cómo... Cómo se pelea en Thor. Para mí es que... Es una buena película. La amenaza fantasma es una buena película. Vale. El ataque de los clones. No está mal. Sí que es cierto que la película es aburrida. Algunas partes. Pero es que la parte del coliseo está muy chula, tío. El final también está bien. No está mal. No está mal. Esta es... La venganza de los Sith. Que va... A peliculón. Sí, sí. Peliculón. He puesto... La venganza de los Sith al nivel de Jurassic Park. De Gladiator. De la lista de Shidler. Y de Thor. Es que incluso la voy a poner aquí. A Don't Kira Riva en Supreme. La voy a poner ahí. Más que nada porque... Star Wars es mi película favorita. Y mi película favorita de Star Wars. Es la venganza de los Sith. A mí te dicen... No, es que es una basura. Cómo va a hacer una basura una película. En la que te muestran cómo pasa Anakin al lado oscuro. Y se convierte en Darth Vader. Cómo cae la orden del Jedi. Una película con unos grandes efectos especiales. Es un peliculón, tío. Es un peliculón. Y quien diga lo contrario... Que no lo diga nada. Vale. Ahora, ¿cómo reconozco cuál es cuál? Una tiene que hacer una nueva esperanza. Y la otra tiene que hacer el Imperio Contra Ataca por fuerza. Pero es que no las reconozco. A ver, yo voy a dar por hecho... Que la que sale Yoda en portada es el Imperio Contra Ataca. Porque la otra no sale. Así que lo voy a dar por hecho. Y el Imperio Contra Ataca es una buena película. Es una buena película. Está muy bien. Cómo te cuentan resurgir Darth Vader. Cuando todo lo habían perdido. Y cómo al final acaban ganando a los malos. Porque se llevan a Han Solo congelado. Y ganan, ganan. Y el yo soy tu padre. Es que el yo soy tu padre es mítico. Y vamos con una nueva esperanza que se va también a buena película. Es también donde comenzó todo. Donde nos cuenta quién es Luke Skywalker. La pelea con Darth Vader. La muerte de Obi-Wan. La estrella de la muerte. Es una muy buena película. Una nueva esperanza es una muy buena película. Vale. Vamos con el escuadrón suicida. Pero cuál es la primera o la nueva. Yo la primera sí la he visto. Es mala. Es mala. Es mala. Es aburrida. Es mala. Vale. ¿Esta cuál es? Ni idea. Esta tampoco sé cuál es. Terminator esta no la he visto. Ni esta. Ni esta. Damien C. Y Piedermann no he visto ninguna. Vale. El renacido de DiCaprio. Donde ganó DiCaprio, por cierto, el Oscar. Es buena película. Cuando lo ataca el oso. Como se venga. Me gusta mucho esta película. Me gusta mucho el renacido. Vale. Thor. Ay, ay, ay. El mundo oscuro. Horrible. Qué asco de película. Qué sin sentido. Qué villano más malo. Qué sin sentido de trama. Qué mala es Thor. Qué aburrimiento. Qué Thor 2 más mala. Thor Ragnarok. La mejor de Thor. No he visto la nueva. Pero es la mejor. Y le voy a poner. No está mal. Está distraída. Está divertida. Sabe hula, además. Está bien. Está bien. Thor Ragnarok. Y la 1 de Thor es... Es otra mierda. Es mala. Es otra mierda. Es una comedia. La parte que está Thor en la Tierra. Hasta que aparece el robot. Mandado por Loki. Es una comedia. Es una mierda. Una mierda. Vale. Seguimos. Titanic. Titanic es un peliculón. Es un peliculón. Es una historia muy bonita. Tiene buenos efectos especiales. Está bien. Es un peliculón, tío. Es una película muy triste. Es un peliculón. Es una maravilla. Otra vez está. No voy a poner Top Gun. No lo he visto. Toy Story 2. No está mal. La peor de Toy Story. Pero no está mal, tío. Cómo te cuenta quién es Jessie. Quién es Perdigon. Está bien. Vale. Toy Story 3. Toy Story 3 está chula, tío. Es una buena película. La guardería de Sunnyside. Lotso. Es la mejor de Toy Story para mí. La 3. Por una vez. Una tercera película es mejor que la primera y la segunda. Por una vez era en el cine. Madre mía. Toy Story 4 no la he visto. Y Toy Story 1. Es la primera película de pizza. Es una película muy mítica. Tiene que ir a buena también. Vale. Vamos con Transformers. La vi muy pequeña. No me acuerdo de nada de los Transformers. Es que no me acuerdo de nada. Es que no lo puedo evaluar. ¿Esta cuál es? Transformers. No. No lo puedo evaluar. Los pingüines van a dar a cada película. Sigma. Regula. Sigma. Regula. Me esperaba más cuando fui a verla, pero Sigma. Vale. Seguimos. Esta que no sé cuál es. Vaya no lo he visto. Veno no lo he visto. Inside Out no lo he visto. WALL-E. WALL-E. Es que WALL-E es buena, tío. Es que WALL-E es una muy buena película, tío. La historia es una maravilla. Como te cuenta cómo la humanidad se tuvo que abandonar la Tierra. Cómo WALL-E salva la humanidad. Es una historia bonita. WALL-E es una maravilla. WALL-E es una maravilla. Warker no lo he visto. Wiipla tampoco. Guerra Mundial Z. Buena película. Está muy bien la acción. Los zombies. ¿Esta cuál es? Vale. No sé. Es X-Men, pero X-Men he visto muy pocas. Madagascar. Madagascar también es buena, tío. Es que es una película muy mítica, Madagascar, tío. Es una buena película, tío. Cómo te meten en el mundo de los animales. Cómo los animales buscan la libertad. Es una buena película. Zodiac no la he visto. Zootopolis no la he visto. Atlantis no la he visto. Esta de vos esponjas no la he visto y no la quiero ver. Lluvia de albóndiga no la he visto entera. Tinosaurio no la he visto y no la quiero ver. Doom no la he visto. Dora, la de carne, no la he visto y no la quiero ver. No la he visto. Frankenweenie. Una película para niños que da miedo, tío. Yo cuando la vi de pequeños tenía miedo. Le ponen mala porque es una mala película. Porque no tiene sentido. Pero es que en verdad no es mala. En verdad no está mal, tío. Porque es una película diferente, tío. Para niños, pero en blanco y negro. Que te da miedo. No es mala película, Frankenweenie. No es mala. Hotel Transilvania. No está mal tampoco. Está distraída. Todos los monstruos juntos. Divertidas. Está bien. No sé cuál es. A los Intocables no he visto ninguna. La edad de hielo, la nueva, no la he visto. La Lego película 2 no la he visto. Memento. No la he visto. Peabody y Sherman. No está mal. Está distraída. Los viajes en el tiempo está guay. Y no es una mala película. Y vamos ahora con Scooby-Doo de carne que no la he visto. Otra vez 7 repetida. Shooter Island repetida. Hostia, Stuart Little. No está divertida. No está mal. Está divertida. Pero un ratón que lleva ya su año con la familia. O 10 o 12. Un ratón vive 4 años en cautividad. Pero bueno, como es un ratón charlatán, tendrá dos diferentes. Toad Little 2 no la he visto. Tampoco. Turbo es un horror de película. Es un horror de película. Es que es una mierda. Es que no tiene sentido, Turbo. Esta cuál es. A Star. Una de Bradley Cooper y Lady Gaga no la he visto. Avatar es una basura. ¿Cómo? Es una basura. Es una basura. Y quien me diga al contrario, puede estar correcto. Porque hay mucha gente que le gusta. Para mí, Avatar, basura. Basura. Y quien me diga al contrario, puede estar correcto. Porque hay mucha gente que le gusta. Para mí, Avatar, basura. Basura. Vi la mitad de la película y la quité por aburrimiento. Los dichos azules feos, que son gatos. Son gatos altos con dos piernas. Son dos gatos altos bípedos que se mantienen a dos piernas, me refiero. Vamos, qué horror de película. Hay mucha gente que le gusta por el maquillaje, por los efectos visuales. Eso está muy bien. Y es cierto que Avatar es una película muy taquillera, pero... Es que a mí no me gusta nada. Horroroso, horroroso, Avatar, horroroso. El penínsulo no lo he visto. León tampoco. Vale, Regreso al futuro. Solo hay una. Pues vamos a poner como que es la 1. Y la 1 es una buena película. Es una buena película. Marty McFly, Doc. Es una buena película. Cómo viajan al pasado. Está divertida. Está bien, está bien. Seguimos con... Estas dos no las he visto. Train to Busan. Pero cuál es, la de península o la del tren. Las otras están chulas, eh. Pero me gusta más la del tren. También por lo que es. La voy a poner en... No está mal. Train to Busan. Está chula. Esta no la he visto tampoco. Parásitos. Peliculón. Parásitos. Es una maravilla. Qué peliculón, tío. No me la esperaba tan buena, tío. Cuando ganó los 4 mundos se sorprendió. Pero es que es un peliculón, tío. Empieza haciendo una comedia ahí. Como que se van infiltrando como parásitos en la familia. Hasta que después ocurre todo y nadie se lo espera. Peliculón. Un giro de trama impresionante. Peliculón. Vale, seguimos. ¿Esta cuál es? No lo sé. Tampoco. Tnet no la he visto. 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 Y Tintín esta. No la he visto entera. Y cuando la vi me pareció horrorosa. 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 Marísima. La dejo ahí. Vale, yo creo que... He puesto muchas pelicings. No está mal y en buenas, tío. Voy a subir alguna más a Peliculón antes de dejar el vídeo. A ver. La de los Vengadores la podía subir a Peliculón, ¿no? Es que es el final, tío. Y la voy a subir, la voy a subir. Dragón no. Ete no. Harry, Harry, Harry no. Maldito Bastardo también la voy a subir. Soy Leyenda también se puede subir perfectamente. Señor de los Anillos. No he puesto ninguna de los Anillos. Voy a subir a uno. Alguna más que pueda poner de aquí. Yo diría que no. Es que en verdad podría poner las antiguas de Star Wars son peliculones. Es que las antiguas de Star Wars son peliculones. Es que las tengo que poner ahí. Infinity War también es un peliculón. Y Ete es un peliculón. Que vamos. Es que ya está. Yo creo que ya está bien tocado todo. Y alguna más que pueda subir a Supreme. Que he puesto pocas. A ver. A mí me gusta mucho de aquí. En Game me gusta mucho. También Infinity War. Maldito Bastardo me gusta mucho. Me gusta mucho Parácitos. En la zona de Hollywood también me gusta mucho. Jurassic Park también me gusta mucho. Me gusta mucho la lista de Chiller. Es que al final las pongo todas. Es que no lo voy a parar porque es que al final las pongo todas ahí. Y voy a bajar alguna regular de No está mal y dejo el vídeo. Vale. El No está mal. ¿Qué voy a bajar a regular? Bichos no. Vengadores no. Batman no. Capitán American no. Civil War no. A ver que bajo. A ver que bajo. A ver que bajo. Venga va. Monstruos University. Aunque no es mala película. Pero la bajo. Voy a bajar también. Es que no. No. No voy a bajar ninguna más. En mi opinión. Yo creo que ya lo he dejado todo como tiene que estar. Yo creo que ya lo he dejado todo como tiene que estar. Y espero que os haya gustado el vídeo. Vídeo larguillo. Pero bueno. Vídeo interesante. Hablando un poquito del cine. De las películas. Así que es cierto que casi todas no las he visto. Pero si os fijáis. He visto una gran cantidad de películas. He visto un montón. Ya que había en la lista. He visto una gran cantidad de películas. Hay un montón de películas por aquí. Y yo creo que está bastante bien la lista. Es que si hubiera. Es que. Esta lista. La llega a hacer mi padre. Y te pone todas. Y no te pone ninguna aquí. No te pone ninguna. No la he visto. Para que veáis. Bueno si a lo mejor alguna hay dibujito animado. Pero. Por el resto no te la pone ninguna. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Os agradecería. Suscripción y like. Para seguir apoyando el contenido del canal. Y así que si. No me olvido más. Dejo el vídeo por aquí. Suscríbete para. Más. Chao chao. Tierlist de películas.